Más flow Un, dos, un, dos, tres Amor amargo tu meta Amor amargo sin quedar Pretendes que mi amor no tiene ya valor No, 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 no digas eso por favor Amor amargo tu meta Amor amargo sin piedad Con el tiempo a la final Ay, perjudicada quedarás Ay, pero que sufrirás y pagarás amor Identifica el sonido Ya tú sabes Paso y baloma Coja su pelo, mamá Amor amargo tu meta Amor amargo tu meta Se te acabó la mantequilla Amor amargo tu meta Agarra tu maleta y marca la milla Amor amargo sin piedad Agarre su cancha ya Cuento otra y no te veo chica Cuida, cuida Adiós pues Agarre su toco Gracias por ver el video.